Me ha invitado el Pablo, a ver con quién están. Oye, ¿cuánta gente? Con el Víctor Pozo, ¿sí quién es? Víctor Pozo 064 Y Recuave 2009 Víctor Pozo 069, es que no sé A ver, el Víctor de la clase, ¿sabes un gran número? No sé No sé No sé, ¿qué hacemos? ¿Jugamos con esto o nos vamos a subir el fondo? ¿Eh? No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 David. Gracias. 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 ¿Qué? ¿Me escucháis? No. ¿No? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Y yo? Ya sé. ¿Qué coño quieres? ¿Y yo? Ya sé. Me voy. Adiós. Adiós. Me voy. Adiós. Adiós. Me voy. Gilipollas. Y ahora sí responde, eh. Adiós. Quiero a meter atrás, funny. ¡Gracias! ¿Qué? ¿Lo Madráp? ¡Ah, ya está! y ahí voy a ir a la caja ahí matan de las caras y ahí matan de las caras Yo sí lo puedo chocar. ¿Qué es K? ¿Qué? Te salgáis de meter a otro lado. ¿Que no oí yo? Es que no te escucha. Puedo que se salga, eh. Te escucha a Vi. Otro. Yo sí. Vení que me matan. Los votos. Necesito vida. Me mata. Ah. Me mata. 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 ¿Y yo? No, no escucha David, no, no escucha David, no ¿Aquí hay una escala? no con truco que no yo que se salga pero me ha hecho otra cosa serio serio ¡Adiós! 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 ¡Ello, esperadme, esperadme, esperadme! ¡Ah, sí, hay otra! ¡Otro! ¡Otro! ¿Qué? ¡Cuando llegue más zonas al salto, creo que... ¡Sí, sí, sí! ¡Esperad! ¡Sí! ¡No! 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 Gente, gente, gente Que si, si Hay gente por detrás también Me han reventado Pero tenemos aquí un pavo ¿Yo? Que hay un pavo ahí en los matorrales Escondido, la raticate Que me está deleteando La raticate Toma, cual es de gilipollas La próxima vez viene Yo huyo, chaval Uy, yo, vale ¿Y yo qué he pasado, tío? No, jodas ¿Dónde la has puesto? No, si me van a matar ¡Me cago en tu raza! ¡Me cago en tu raza! No, no, no. 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 No, no.